La activista y feminista María Galindo se ha referido a las madres que están en contra de la billetera móvil. Les están robando a las mamás. Hermana, hay mucha plata de por medio. Y si es la gente que está protegiendo sus contratos corruptos, el fraude y el robo a las mujeres. Ahora, yo les digo, si dicen que su bebé está desfilando, nunca he visto un bebé desfilar. Pero más allá de eso, si es que fueran mamás, tienen todo el derecho de querer que les roben y que les sigan robando. Si estas madres quieren que les sigan robando, pues es decisión de ellas. La misma afirma que serían gente infiltrada del gobierno que está promoviendo los sobreprecios y encubriendo los actos de corrupción en el CEDEM. No hay ningún argumento válido contra la billetera móvil, más que el robo del CEDEM. Así que, ¿qué? Yo le desafío al CEDEM que cada mujer elija. El día que va a inscribirse en su lactancia, quiere billetera móvil o espeso. Y cada mamá que decida, porque eso es individual. No es que a todo el mundo le llegue con su nombre, con su apellido. Ella sacará leche, ella sacará harina, ella sacará miel. Eso estamos reivindicando. Que cada mujer aquí, esta es la consigna más hermosa. Mi olla, mi decisión. ¿Cómo es posible que no podamos tener esto? Mi olla, mi decisión. No, no, pero si no estamos coartando la libertad de cada una. Si quieren seguirse haciendo robar, que son libres de que les bolsiquen en el CEDEM. ¿Acaso no son libres? Son libres, como nosotros somos libres de frenar la corrupción. Como yo soy libre de luchar con mis hermanas. Estoy aquí porque me han llamado. Y no me he ido a mi casa porque yo soy una mujer de compromiso.